¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a este Gritalo 2023. Seguimos en este ciclo de entrevistas con figuras de primera línea, señores. Con Marcelo Grandío, por supuesto, quien me acompaña en este ciclo. Y, en este caso, José Luis Espert, actual diputado de la Nación Argentina. José Luis, Marcelo, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Un placer estar con nosotros. ¿Cómo le va, José Luis? Un gran saludo a todos los televidentes. Bueno, primero, pregunta obligada. Tu reflexión sobre el caso Insaurral, del yate y lo que uno presupone que es un gran entramado de corrupción en la política argentina. Yo soy el primer denunciante del caso este Insaurral de Clerici, en Comodoro Pi. Ahora te voy a hacer la reflexión que vos me preguntás, pero déjame decirte, técnicamente hablando, acá la acusación que estamos haciendo o que he hecho sobre Insaurral y Clerici son varias. Uno, Insaurral y Clerici, por su condición en la FIP, pueden justificar los gastos que han incurrido en función de los ingresos blancos que ellos han mostrado ante la FIP. Insaurral, como jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni Clerici, con la categoría 4 del monotributo, pueden justificar estos gastos que se ven en Insaurral y en ella. Así que acá estamos frente a un caso, en primer lugar, o de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero. En segundo lugar, la acusación que hacemos adicionalmente es posible contrabando y o contrabando agravado. Porque si esta chica, todas estas joyas que muestra, carteras, etc., no las declaró cuando las ingresó al país, estamos en el caso de un contrabando, y agravado porque está Insaurralde metido en el medio como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Luego hay otra acusación que hacemos frente a Clerici, solamente que es la posibilidad de que esta chica haya incurrido en el delito de evasión impositiva, porque aunque su actividad sea completamente ilícita, como se gana el dinero, los gastos no se corresponden con su ingreso, así que estaría evadiendo. Después hacemos un pedido al juez para que ponga la lupa sobre la AFIP, la aduana y la UIF. ¿Por qué digo esto? No sé si a ustedes les pasa, yo gasto un poquito más de lo habitual, o tengo un ingreso un poquito por afuera normal, ya tengo el banco llamándome porque la AFIP le reclama, o sea, muchachos, acá estamos en un corralito impositivo todo, ahora Insaurralde con un sueldo de un millón de pesos por mes, se gasta en ocho horas ocho mil doscientos euros, que es lo que costaba el alquiler del barco este bandido, y ¿cómo es? ¿Los organismos de control para qué están? O sea, el Instagram de esta chica fue más efectivo que todo el organismo de control del Estado para detectar este problema. Si existió lo de Insaurralde, existen otros cientos de casos probablemente que nadie detecta que no hay foto, que no hay video, entonces la bronca de la gente me parece que es esa, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo tuyo. Más a esa elevación de la chica. No, vamos a lo tuyo, vamos a lo tuyo que es lo conceptual. Esto es lo técnico. En lo conceptual te diría, yo que me metí en política a enchastrarme como me estoy enchastrando hace cuatro años, solo para cambiar el país, y uso la política como un medio para este fin, y me da asco lo que pasa, porque la verdad, violar impuestos a la gente, reventarle impuestos, para encima choreártelos, es una doble Nelson que con razón la gente está recontra caliente con todo lo que pasa. No, es inaceptable. Ojalá que si esto se comprueba termine en recontra acá en el delincuente este de Insaurralde, ¿no? Y la chica esta, no tengo nada en contra de ella, sino todo a favor. Aparte veníamos del caso de Chocolate, digo, estamos siendo golpeados por el tema que... Batakis en el banco nació, una cuna de Ron Sosa también, ¿viste? No puede ser que la política sea esto, no puede ser que la política sea esto, y la gente tiene toda la razón en estar caliente. Yo no estoy de acuerdo como ha demostrado la calentura el 13 de agosto, pero eso es otro tema, pero la gente tiene toda la razón de estar caliente y de evadir todos los impuestos que pueda, porque así, ¿viste? ¿Cuál es el sentido de dejar de hacer las cosas que te gustan para pagar impuestos y después tenés como contracara de las cosas que no haces para pagar impuestos? Batakis, Chocolate, Insaurralde, ¿viste? Nada. No, no es así la vida, me disculpen, no es así, muchacho. No, aparte en la situación económica que está viviendo el país, ¿no? Tan complicada que la gente vea esto, y yo no me quedo, vos estás trabajando en la provincia, porque no es Insaurralde solo, o sea, Insaurralde es parte, ¿no? De kirchnerismo, mano derecha de Cristina, trabaja con Máximo, o sea, no es que no sabían lo que decían con Maza. Claro, no, acá, a ver... Pero hace 30 años, ¿no? Encima, no es algo nuevo. Acá lo que es inadmisible es esto que la política piense que es un dato inamovible, que vos, una parte no menor de la violación de impuestos que se hace de los contribuyentes, tenés el derecho a choreártelo, a chorearlo. Hay un encacho que te lo choreás. Y por el resto, encima la gente no le da nada, porque vos me decís, chorean, pero tenés seguridad, justicia, educación básica, solo básica, ponele, pero en cualquier caso eso está mal siempre, pero encima le choreás y el Estado presente es una gran estafa. ¿Para qué estás presente? Para volverte loco, nada más. A mí que me choreen no me importa. Lo que me importa es que cuando me chorean no haya consecuencias, porque, digamos, vos no podés evitar... A mí me gusta, a mí no me gusta. No, pero vos no podés evitar que alguien que esté decidido afanar afane. Pero lo que sí podés pretender es que si toma la decisión de afanar, como fue el caso aparentemente de Inés Aburralde, que después termine en gana. El tema es que todos sabemos que eso no va a pasar. Sí, creo que eso ya genera el desasosiego de la gente, la desesperanza, ¿no? Claro, exactamente. Que encima, o sea, a lo mejor te encerraron durante la cuarentena, no te dejaron trabajar porque... ¿Por cuál? Ahora vos después ves la fiesta de olivo, pará, flaco, ¿cómo es? Exactamente. O sea, yo conozco gente que todavía sigue con causas porque los agarraron abriendo su negocio para poder facturar, para morfar. Y ese tipo cuando ve la fiesta de olivo, ¿qué hace? Pero quiere salir con una UCI. Sí, lo que llama la atención es que Massa, por ejemplo, siendo ministro de Economía, vos que sos economista también, tenga cierto porcentaje tan elevado, ¿no? Que hace pensar que puede llegar a un balotage con Millet o con quien sea. O sea, ¿cómo puede ser? Habla más de nosotros que de Massa, ¿no? Claro. Ese es otro tema, un tema gordo también. Yo en el 2019, sí, el año que me he lanzado como candidato a presidente, escribí un libro que se llamaba, o se llama La sociedad cómplice, donde yo acuso a la sociedad argentina, a nosotros mismos, a mí mismo, de comprarle a estos sátrapas, como los insaurrales de este mundo, los Cristina, Kirchner, etcétera, 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 pescado podrido que en el mundo no existe que se apliquen, ¿me entendés? En el mundo, ¿qué es el Estado presente? ¿Qué está presente? El Estado cobre impuestos y te devuelve cada peso de impuestos con algo. Te da educación básica, salud básica como la gente, te da seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, justicia. Acá no te da nada de eso, o muy poco de eso. O sea, el otro pescado podrido, la justicia social. ¿De qué es justicia social? Con leyes laborales que tienen la mitad de los trabajadores en negro, completamente precarizados, y el Estado emite 25 millones de cheques por año porque 5 millones de familias lleguen a fin de mes, ¿viste? ¿Estado presente? Es una gran mentira. La justicia social es otra gran mentira. Entonces, yo lo que digo es, no nos fumemos más mentira. Ahora, ¿te sorprendió el resultado de las PASO? Sí, 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 sí. No pensé que iba a ser tan, 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 tan pareja. No tenía esa sensación. ¿Qué tiene que ver con esto de la sociedad cómplice? Yo entiendo que la gente está enojada, pero no me parece que en mi ley la libertad avanza con los delirios que propone para hacer con el país sea el vehículo para que la Argentina salga donde está. Por eso escribí la sociedad cómplice. Nos volvemos a comprar espejitos de colores pescado podrido. ¿Por qué digo esto? No está disponible en el planeta Tierra que habitamos lo que propone mi ley. Porque mi ley te propone dolarizar 100 dólares. ¿Cómo? ¿Cómo se puede dolarizar 100 dólares? Bueno, es cierto que también te puedo decir, mirá, el 70% de la gente votó no kirchnerismo. Entonces, hay un avance hacia querer otra cosa. O al menos no querer esto, ¿no? Sí, yo, habiendo sido el artífice de haber retomado el ideario liberal en la política en el 19, te diría, yo te podría decir, mirá, es cierto, si sumás, cambiemos con mi ley, te da casi 60%. Entonces voy a decir, 60% no quiere kirchnerismo. Pero yo te podría hacer otro análisis. No, yo no lo vería así. Yo creo que el 30%, o menos del 30%, quiere algo razonable, hay 60% que piensa en delirios. El 30% de Miller es un delirio. No hay obra pública cero en el mundo. No hay empresas que contaminen sin que los estados le cobran impuestos por contaminar. No hay todo eso que dice Miller, no está disponible en la raza humana. Y del otro populismo tenés el de masa que no llega a Venezuela, es inmaduro. Pero bueno, admito que está ahí. Sí, es una larga discusión porque en el medio tenés también votantes de la izquierda. ¿Cómo puede haber gente que vota a la izquierda? No importa que sea un 2, un 3, un 5%. Y del otro lado guarda porque en definitiva hay gente que no quiere el Cambiemos 2015. No quiere otra vez otro fracaso. Entonces es complejo. Admito que hay espacio para pensar en la alternativa que vos decís. Yo tengo alguna duda de si es así el voto de agosto. El voto de agosto yo lo veo como un voto bronca. En el caso de mi ley, bronca, solamente bronca. Yo he hablado mucho con la gente que lo ha votado a mi ley o a la libertad avance y es bronca básicamente. No me importa lo que diga, si es aplicable. El tipo putea, dale, voy para adelante. El de Bullish es un voto más... Bueno, hagamos lo que hace el mundo donde la gente vive bien, algo normal. No es nada vistoso, si vos querés, o burbujeante. ¿Te gustó el debate? No, no, no. Y el masa es el delirio peronista de siempre, donde 25-30 te votan que estén cagados de hambre. Esta semana, José Luis, tiraste un tuit contra Mauricio Macri diciendo que se afiria a la libertad avanza. ¿Avanza o avanza la libertad? No, libertad avanza. Libertad avanza es el espacio que Millet creó después que se fue de avance a libertad, él dio vuelta el nombre. ¿Y por qué ese tuit así tan duro? Pues yo lo que digo es, antes de una final, Boca-River, vos diré que el bostero está pensando, si perdemos la final, después le vamos a cortar el pasto a River. O el gallina está pensando, si pierde la final contra los bosteros, le vamos a cortar nosotros el pasto a Boca. No, vos tenés que pensar, estás en una final, tenés que ganarla. Yo creo que el tiempo es finito, la energía es finita, tenemos que estar todos. Todo en Cambiemos pensando en cómo ganar el 22 de octubre, no en qué vamos a hacer, si perdemos, si apoyamos o no apoyamos. Mirá, yo soy el primero que te va a decir, no me importa de quién venga, si lo que proponen es razonable, yo te lo voto. De hecho, yo he votado a favor cosas y en contra de cosas en el Congreso. Y a mí no me importó de dónde venían. No era el momento para la opinión. Nosotros tenemos que estar, a ver, vivimos viajando, fuera de nuestras casas, todo el día comiendo afuera, lavándote los dientes afuera, pillando afuera, afuera de tu casa, no había tu familia. Hacés un esfuerzo giganteco. ¿Te llamó alguien después de ese tweet? ¿Te llamó alguien? No. No, si me llamás, sí, gracias por el consejo. Yo me metí en política para cambiar al argentino, no me metí en política para quedar bien. A mí no me pareció mal la frase de Macri, me parece que no hay que olvidarse que es expresidente, pero entiendo que en una elección tan reinida a los propios de Juntos por el Cambio le pudo haber afectado. A mí me pareció algo, la verdad es que... Claro, yo que tengo la camiseta puesta y el laburo todo el día ayudándola, no, flaco, tenemos que ganar la elección. Pero bueno, lo importante acá para mí fue, de ese tweet, si vos querés, es decir, tenemos que ir por acá y con mucha fuerza por acá, por el lado de Cambiemos y Patricia Bulli, ahora que estamos los liberales adentro de Cambiemos, porque del otro lado tenés, o la miseria que te propone Maza, convengamos, 130% de inflación, dólar... Sí, sí, es el que gobierna. 40% de pobre, o sea, esto te lo tenés que sacar de encima, ok, te lo sacás de encima, ¿para dónde vas? ¿Para dónde van los países donde la gente prospera o este delirio místico del Milay y que no existe lo que propone? Para mí es una gran estafa electoral eso, la verdad, para mí es vender humo. ¿Cómo va a vender humo en una presidencial? Yo no entiendo, en algún lugar, se lo dije a muchos los periodistas estos días, che, loco, tenemos que discutir las cosas concretas para mejorar la Argentina, no cosas que nunca se van a hacer. Pero está bien, vos decís que no se puede dolarizar nunca. Sin dólares, si no tenés dólares, no. Ya en Milay habla de que son 24 meses. Ah, bueno, pero entonces nos cagaste, porque nos dijiste hace un año que tenías en el celular, ¿te acordás del programa Fantino? Tenían en el celular los dólares para dolarizar, ahora ya no. No, no, pará, ¿dolarizás o no dolarizás? ¿Cerrás el banco central o no lo cerrás? Bueno, entonces yo digo, no, no, pero pará. Lo que digo es, yo hubiera preferido en campaña discutir cosas muy concretas. Argentina es un país de pymes hoy. Las grandes se fueron, las filiales de matriz extranjera también, muchas empresas grandes de argentinos se fueron afuera y hoy el argentino vive de la renta que genera esa empresa afuera. Quedó un país de pymes. Vos necesitás una ley pyme. Y la pyme, para que acepte una ley pyme, o para que blanquee trabajadores, tenés que decirle, mirá, el costo para blanquear es el mismo costo que hoy tenés para tener trabajadores en negro. ¿Cómo haces eso? Bueno, hay maneras de hacerlo. ¿Por qué no discutimos eso? Yo le sacaría, mirá, de 350 obras sociales que hay en Argentina hoy, 300, 300, no proveen ningún servicio médico a sus afiliados. Solamente 50. Ahora, a las 300 le va el aporte de 6 más 3 que hace el empresario y el empleado sobre la nómina salarial. Yo ese 6 más 3 a las 300 obras sociales que no prestan ningún servicio, se los saco esas 300, si escurro a los sindicalistas que la manejan, porque son los mismos que manejan los sindicatos, y usá eso para pagar la indemnización por despido de las pymes, en lugar de ponerlo al empresario pyme con una pistona en la cabeza si va a echar a alguien porque tiene que pagar, además de todos los costos laborales que paga, la indemnización por despido. Yo estaba a discutir esas cosas, cosas concretas, pero lo ponemos en concreto, porque además, aunque tengas dólares, que no es el caso nuestro, si vos dolaresás con el quilombo que tenés del Estado gigantesco, las leyes laborales del año de la humedad, vos de empezar a emitir dólares truchos a los 5 meses, y tenés fisco con déficit. Ahora, recién hiciste un... Me quedó el pasar, pero dijiste, bueno, yo estoy en cambio porque quiero evitar de un lado la realidad, que es masa, la realidad actual, y del otro lado el delirio que puede generar mi ley. Da la sensación como que, bueno, estoy acá porque lo demás es peor que esto. No, 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 no dije eso. No, 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 pero digo, nombraste... La sensación no es equivocada. Esa fue mi sensación cuando te escuché. Yo te conozco desde tus inicios en política, siempre fuiste un defensor de las ideas de la libertad, desde antes de estar en política incluso. La pregunta es, ¿cuál fue la peor traición que viviste y que no te esperaste desde que estás en política? ¿La peor traición? No, la política es traición como regla. ¿O qué fue lo que más te sorprendió metido en política? Si no me querés dar un nombre. No, nombre no te voy a dar, pero sí, a ver, pero para que la gente tenga presente esto, salvo un núcleo muy chiquitito de gente que vos sabés que no te va a cagar, la regla de la política es la traición. La regla. La regla de la política es que te caguen. O sea, la traición. Hay que saber qué es eso. O sea, vos te metés ahí, ¿eh? Te han cagado. Ni hablar. Y en parte, en parte, con esto no lo justifico, pero entiendo que sean monstruosos, porque vivir con la espada democrata que te caga cualquiera, los tipos que están en política hace 30 años son monstruos. Un Massa, un Cristina, son monstruos directamente. No, no, no. Sí, 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 se entiende. O sea, la vida nuestra es hola Marcelo, hola Manuel, hola los chicos que están de cámara, hablamos. Pero en política es saludás y en algún momento te va a cagar. Es jodido vivir así. Ahora, tres años, cuatro años como yo, ¿viste? Y con una familia muy armada, fuera de la política, con amigos íntimos de toda la vida, con los cuales me junto, me junto, me junto. Capaz que quedás afuera de eso, pero... ¿Se sale de la política o no se sale? Sí, sí. A ver, yo sigo teniendo mi actividad privada. Yo tengo campo con mis hermanos en Pergamino, una explotación ganadera junto con la familia de Meche, mi esposa en Santa Fe. Sigo dando clases, escribiendo libros. Empresas sigo teniendo de mi consultora. Así que sigo, sigo con la actividad privada. Así que yo podría dejar hoy la política. Si es por eso, podría dejarla hoy. ¿Gana Patricia Bullrich? No, la dejo porque creo que puede cambiar. ¿Desde dónde te gustaría ayudar si gana Patricia Bullrich a partir del 10 de diciembre? No, desde donde quiera. No, bueno, pero uno tiene un deseo adentro. No, no, no. Que por ahí no lo querés contar, pero por ahí decís, mirá, me gustaría... No, no, la verdad que no. No tengo un lugar en particular. Me gustaría colaborar, sí, pero yo... Ministro de Economía, evidentemente, no va a ser muy claro. No, no, porque está Carlos, y me parece una buena elección la que hizo Patricia, ahí la Fundación Británica. La verdad que están trabajando muy seriamente. La verdad que esa tranquilidad la gente la tiene que tener. Seriedad hay. Ahora, le damos un problema serísimo, digamos, los que eventualmente ganemos el balotaje es el 19 de noviembre. El 19 de noviembre, sí. El 22 de octubre es la primera vuelta de la senda. Primero que sea la balotaje. Yo creo que vamos a entrar, pero... Ah, este, está trabajando muy a conciencia. La verdad que... Ahora, lo que se viene... ¿Cuál es el plan que tiene? El plan es normalizar inicialmente. Yo creo que tenés dos etapas acá con el plan. Porque está la hiperinflación, está acá la huidraquina. Esta semana ya lo vimos. O sea, estamos. Dólar ya de 900. Mirá, el... A ver, acá tendría que estar Carlos Melcoñán antes que yo, porque él es el que ha sido designado ministro de Economía por Patricia, pero yo que he charlado mucho con ellos, te diría... El plan tiene dos etapas. Una primera etapa de normalización. ¿Qué significa normalización? Que es una etapa muy complicada esta. ¿Qué normalizar? Porque vos tenés que terminar con un cepo ir reduciendo los subsidios a las tarifas de energía, gas y electricidad y transporte. Tenés que empezar... O bajarlas o empezar a bajar retenciones. Tenés que terminar con los controles de precios. Viste que las prepagas piden todos los meses autorización al gobierno para subir la cuota a los afiliados. Lo mismo que los colegios en marzo. O sea, tenés control de precios. Entonces, hay una etapa de normalización importante. Y además, prenderle la pausa o el off directamente o romper la máquina de imprimir billetes. Y que el Estado baje rápido el déficit, pero mientras tanto, que se endeude. Y que no sea el pobre el que pague con inflación el costo de un Estado deficitario. Es una etapa complicada esa, porque probablemente tengas más inflación en el 2024 que ahora. Entonces, arrancás el 2025 con la necesidad... Eso me parece que todos coinciden. Hay que bajar la inflación en el año electoral. Este año va a terminar con cuánto? 200, ponele. Con el de 180 y 200. Y la vez que viene devaluando, porque vas a eliminar el CEPO, o ir terminando con el CEPO, terminando con retenciones, etcétera, etcétera, vas a tener a lo mejor más inflación que este año. ¿Imaginás una transición o imaginas un 2015 donde no hay transición y que sea lo que Dios quiera? Bueno, para mí eso depende... Acá la duda es que si el 22, vamos a suponer, queda fuera masa, el 22 de octubre en general, queda fuera masa, si a partir de ahí se va a trabajar seriamente en una transición y en empezar a ver qué es lo que va a quedar o no. Bueno, si pierde masa, si queda fuera el balotage, ahí hay que... Enfrente tenés al kirchnerismo, ¿no? Hasta ahora el kirchnerismo es todo lo destructivo que puede, así que no veo una transición fácil si queda fuera el kirchnerismo. No la veo nada fácil, nada fácil. Yo creo que... Pensá que Cristina, por haber perdido una elección en democracia, directamente ni fue a la entrega de mando, ¿te acordás? Sí. O sea, esta gente es complicada. Hoy, con una jueza como la jueza Figueroa, que no tiene chances de asumir, ellos siguen así en el acting como que va a asumir. A pesar de que nunca la Corte le va a tomar juramento a esa jueza. Pero ellos han recorrido todo, salvo la Corte, para que la jueza se asuma, ¿me entendés? O sea, viven una realidad paralela, ¿me entendés? Viven en otro lugar. Ahora se nos termina el programa. Patricia dijo estos días, bueno, señores, lo que a mí no me apruebe el Congreso, yo lo voy a hacer por decreto de necesidad de urgencia. O sea, cosa que en lo personal lo veo correcto. Digo, si realmente la gente te votó para algo y no lo podés hacer porque el Congreso no te lo aprobó, me parece bien. ¿Cuál es tu postura? Porque viste que en su momento el resto de los candidatos sugirió lo mismo, hubo críticas. ¿Considerás que se va a terminar gobernando por decreto en el caso de que Patricia gane, ¿no? ¿O crees que los consensos son posibles tanto con Unión por la Patria como con la Libertad Avanza? Bueno, con la gente... Yo te diría... A ver, si la elección... La elección continúa como hasta ahora, Cambiemos va a terminar con cerca de 10, 11 gobernaciones, cosa que nunca pasó en democracia que no ocurriera en un partido no peronista, que ocurriera en un partido no peronista. 500 municipios, mayoría en diputados y senadores. Así que yo creo que hay chance de que no se gobierne por decreto. Mi deseo es no gobernar por decreto, obviamente. Yo creo que las cosas que salen por decreto, cuando hablamos de reformas muy profundas, son cosas que no se sostienen. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno. La próxima. En breve, en breve podemos volver. Gracias, José Luis. Si quieren. Marce, gracias por la compañía, como siempre. Señores, esto fue Gritalo 2023. Señor José Luis Esperte estuvo con nosotros. El queridísimo Marce Grandío, que me acompaña en cada emisión, y quien les habla. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue, y es, y seguirá siendo Gritalo 2023. Chau. Marce, gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.